Mi alma salió suspendida, mi habilidad expulsada de ahí mi vía Tomó tinte de sagrada, hoy firme en la parada, de militar no tiene nada Mi gracia no es falacia, está garantizada, acá las tres letras son sagradas R.A.P. suena fuerte esta tonada, el 2, 3 diferente arte de la zona No se ríen de tu broma, es que tu tontera está tirada en la lona Más nuestra habilidad, entre ritmo más esa humildad, me ha que ver con esta puta humanidad Clase baja demuestra lo que es rap, y se encuentra acá, unión con mi pareja Se refleja de los valles y los cerros, solo lo captan ancianos, niños y perros Afinidad con bondad, más paciencia y verdad, me trajo esta rapera realidad Junto surco el flusco mundo opuesto de como va, flora lleva mi arca, yo me quedo aquí El proyecto marcha, rapea no canta, perdura no se gasta, sin duda tiene propiedades como la planta El encanto del cuarto se graba y se sigue soñando Más maduro, paz para mi mundo perduró, lo viví mucho antes de ponerlo en el muro Alma arropada, ni brujería, ni conjuro pudo, es el tacto del ciego y la mirada del mudo Es lo espiritual que desata el nudo, feliz cuando fumo, escribo, subo Humo intensivo, natural consumo, digan lo que digas, siempre sumo Pasan los años y seguimos siendo uno mismo, duradero y longevo, mi deseo concedo Siempre listo, a mi palabra me aferro Afinidad con bondad, más paciencia y verdad, me trajo esta rapera realidad Junto surco el flusco mundo opuesto de como va, flora lleva mi arca, yo me quedo aquí El proyecto marcha, rapea, no canta, perdura, no se gasta Sin duda tiene propiedades como la planta, mericias, habilidades, encantos Texto es un retrato que el respeto no falta Texto es un retrato que el respeto no falta Me empleo en concreto, es lo que me encanta Forjando fortaleza con el ritmo en el alma EBSJ2, lo que me arma Me pone en el ruedo, me trae la calma, el deseo que quiero Un mundo sin falsa, con los míos tranquilos Estoy en mi salsa, haciendo lo nuestro, es la esperanza